Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Henry, usted es un viajero consumado, ¿no? Usted por su trabajo, por su oficio, permanentemente tiene que viajar. Sí. Le voy a poner este escenario. Si sube usted a un Boeing 777, ¡Full! 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 Y va a volar unas 10, 12 horas. Bogotá, Madrid, Bogotá, Múnich. ¿Verdad? Sí. Y usted llega a su asiento y se sienta. Y resulta que en el asiento contiguo, el de la mitad, se sienta una mole de... Déjeme ver los datos exactos. Uno noventa y tres de estatura. Ciento cuarenta kilos de peso. Se sienta ahí. Vuelo, doce horas, ¿no? ¿Usted se imagina ese escenario? No, muy incómodo para uno. Acaba de demandar un ciudadano inglés, ingeniero de cincuenta y un años, a la British, porque ese gigantón gordo invadió su espacio y le causó lesiones en la espalda. Era tan grande que tuvo que forzar sus nalgas entre los reposabrazos de los asientos. Se quejó el pasajero afectado. Fui consciente de que esto iba a ser problemático para mí. Podía sentir su peso ejerciendo presión lateral en la parte superior de mi cuerpo. Esto me obligó a una posición de postura antinatural. Por lo tanto, está pidiendo doce mil dólares porque sufrió un espasmo y una lesión que causó en su articulación sacroiliaca en la parte inferior de la columna vertebral un daño que ha hecho que funcione mal. ¿Cómo le parece todo lo que puede provocar un grandote? Ahora, pregunto, ¿cuál es la solución? ¿Qué vas a hacer con ese pasajero de ciento cuarenta kilos y uno noventa y tres de estatura? Yo creo que lo lógico es cuando vaya a comprar el pasaje si es que lo va a comprar in situ decirle, no, usted tiene que comprar dos sillas, amigo. Ahora, si lo compra por internet nos fregamos todos, bocha. Sí, porque se presenta ya con su... Se presenta ya esa mole y ¿qué haces tú? No, no, no. ¿Cómo le parece esa historia? ¿Y al señor que demandó le pagan la platica, oye? Seguro que se la pagan. Seguro que se la pagan. Aquí uno se sube y el avión no reclina la silla no reclina el televisor no funciona, ¿cierto? Se acaba la comida se acaba la comida porque generalmente hay un par de opciones y no, es que ya carne no hay ah, bueno, entonces uno tiene que comer lo que le traigan en fin y hay aerolíneas en las que uno tiene que pagar dicen que de bajo costo, ¿no? y resulta que uno va después al counter y por cada maleta le cobran una plata por comer le cobran otra y suma todo y es lo mismo que pagar un boleto en una aerolínea normal Es un engaño Echa la ley, echa la trampa Hablando de trampa qué fácil caen los medios de comunicación y los periodistas en la misma Ahora, el problema no es de quién pone la trampa sino si uno cae en ella sabiendo sabiendo que es una trampa Miren lo que está pasando con James en España y cómo se asalta la buena fe a la distancia de la gente en el caso del señor que conduce el chiringuito Real Madrid está a como del lugar intentando hacer que Vinicio sea más de lo que es está en esa etapa de sobrevaloración del producto que empieza intentando justificar lo que vale o lo que costó y después sobrevalorarlo para que se vea una imagen distinta y se llegue a pensar que evidentemente se pagó lo justo o muy poco por él y que vale el doble de lo que costó sin demostrarlo en la cancha Vinicius es un buen jugador pero en España están vendiendo que Colombia lo molió a patadas por lo menos en el último partido cosa que yo no vi yo vi el partido de la sub 20 el 2-2 como también vi el 0-0 y si bien en el 0-0 dos veces lo trancaron y el técnico Reyes cambió a Palacios y recibió alguien una tarjeta amarilla por eso el mismo Palacios en este segundo partido no pasó nada al contrario simuló una pena máxima el árbitro le perdonó la amarilla por eso es un jugador que tiene unas buenas formas pero están vendiendo en España están engañando están engañando a la prensa española y se está dejando engañar la prensa española con Vinicius y particularmente en este caso del partido frente a Colombia escuchemos ayer el editorial de Pedrerol sobre la masacre comillas a la que sometió Colombia al gran y monstruoso jugador llamado Vinicius siguen sin proteger a los futbolistas hay árbitros que siguen sin proteger a los artistas no hay derecho ayer Vinicius sufrió una persecución patadas patadas y más patadas y el árbitro sin inundarse ¿dónde vamos a llegar? era un partido amistoso un amistoso son veinte ¿por qué esas cosas? ¿por qué montar esas cacerías? los árbitros están para cuidar el espectáculo no para sacar solo tarjetas por contestar la gente paga una entrada para ver a los que regatean no para ver a los que pegan a los árbitros solo habría que exigirles algo solo habría que exigirles algo muy sencillo que les guste el fútbol y no la lucha libre muy bien alguien está engañando a Pedrerol y Pedrerol está engañando a los hinchas del Madrid y a los seguidores del fútbol mentira 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 eso no pasó eso no existió eso no es verdad Colombia no ha hecho ninguna cacería sobre Vinicius Vinicius recibió las faltas normales las mismas que recibió Angulo Tolosa las mismas que recibió algunos de los cuadros colombianos de parte de los brasileños al contrario Vinicius agredió por detrás a enamorado cerca al minuto 80 no un poco más adelante casi al minuto 90 fue él el que lo agredió es mentira están vendiendo primero están sobrevalorando a Vinicius en segundo lugar están vendiendo algo que no pasó y en tercer lugar están tratando de justificar una plata que pagaron por eso la prensa no se puede permitir el lujo comillas de servir a los intereses personales es lo que está pasando con Méndez quién puede ignorar la capacidad de Jorge Méndez extraordinario negociante por algo es millonario y por algo es no solamente el empresario más respetado sino también el más temido y él impone sus condiciones por si acaso él es el que maneja que iros y él es muy bueno para vender sus productos y utiliza la prensa en el mes de julio utilizó a marca para poner el nombre de James Rodríguez en vidriera para que la gente en Madrid se acordara de James el 13 de julio marca en la tapa pone a James con el uniforme del Bayern bajo un titular James quiere volver me acuerdo que aquí dijimos hombre no le hagan ese servicio ese flaco servicio a James no se pongan a ofrecerlo y sobre todo no se pongan en ese plan de que el jugador no quiere estar aquí y quiere estar allá así sea verdad porque tiene un patrón y le están pagando pues miren lo que pasó después de julio a la fecha ha tenido miles de desencuentros y ahora no es marca es haz el que sirve a los intereses de el empresario que insiste en el negocio sin mirar al jugador hoy haz después de tres cuatro días repitiendo la misma historia que James está en Madrid que James esto que James aquello ignorando que tiene un patrón ignorando que tiene un contrato ignorando que tiene un acuerdo que todavía no se ha dicho la última palabra al respecto porque se vence en junio inicialmente se vende como la gran posibilidad pero después al final como pasó en julio queda como si James estuviera ofreciendo que es lo que realmente está pasando y no es él él quiere volver claro él nunca está conforme él no está conforme en Porto no está conforme en Mónaco no está conforme en Madrid no está conforme en Bayer y volver al Madrid tampoco estará conforme y así sucesivamente hasta que madure pero lo que yo quiero decir es que inicialmente la táctica consiste en ponerlo en vitrina segundo paso decir que Lopetegui lo llamó y ahora que Solari estaría interesado en su regreso y al final ponen la verdad James quiere volver y termina como si se estuviera ofreciendo flaco servicio le hacen porque tiene patrón Bayer es el que le paga el sueldo y Bayer perfectamente mañana puede comprarlo y decir lo vendo a quien a mí me dé la gana y por ahí termina en Turquía en China o en la MLS por favor ni siquiera inteligentes pero bueno allá ellos con su negocio y allá Méndez con el suyo lo que me parece muy triste es que la prensa se preste para esto hoy el artículo de AS en España lo escriben desde Colombia lo escribió una señorita periodista me imagino desde Colombia desde Colombia ni siquiera desde España y en ninguna parte en ningún otro diario hacen mención al tema y en AS que es el que está haciéndole ahora la campaña el servicio a Jorge Méndez en ninguna parte asoma que el Real Madrid ha dicho esta boca es mía espero que esto no termine de perjudicarlo porque lo están perjudicando desde hace rato así él quiera volver pero su entorno es el que le está marcando unos pasos equivocados Diego Armando Maradona se despachó otra vez Bochita contra Escaloni le dijo de todo sí hombre en la conferencia de prensa de anoche Escaloni pero después salió a decir que lo habían tergiversado ¿ah sí? sí y porque no escuchamos escuchemos nadie tergiversa esto párele bolas yo fui con el Tata Ñubes y es una gran persona una gran persona y si hoy estoy hablando del Tata acá y nosotros los argentinos tenemos a muchacho este Escaloni que vuelvo a repetir no tiene la culpa él de estar ahí a Escaloni lo empujaron ahí y él está ahí el problema es que se crea técnico mañana Escaloni y diga no yo quiero ir al mundial no Escaloni puede ir al mundial al mundial de motociclismo no de fútbol no en inglés entonces a mí me da mucha bronca que tengamos que que depender de un jugador que no no sé si tendrá título y dejemos al Tata Martino que que se lo lleven los mexicanos porque México no está lejos lejos de 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 la Argentina entonces con respecto Bochita ¿cuál tergiversación se ha dicho que Escaloni no puede ni siquiera al mundial de motociclismo o que puede ir al mundial de motociclismo pero no al de fútbol si no y luego menciona Alfaro menciona a Gareca menciona al Tata menciona a Barros Esqueloto menciona Gallardo al mismo Menotti como los tipos que tendrían que estar y no Escaloni entonces ¿en dónde está la tergiversación? por favor él es un muchacho enfermo eso lo sabemos todos si no está claro pero yo de todas maneras también creo que Escaloni ¿qué ganó Escaloni? no no ganó Colombia empató perdió con Brasil y si le ganó a Irak a no sé quién dos veces a México que no tiene ni técnico no Escaloni es el técnico de la sub-20 que por una emergencia que porque no hay otro lo tengan que poner es otra cosa fue ratificado hasta Brasil no correcto no hay otro porque no hay otro porque si si tuvieran otro de los que ellos quieren Simeone Pochettino cierto Gareca Martino pues ya lo hubieran nombrado pero no tienen otro entonces como no hay otro hay que nombrar el que esté ahí pero no porque no porque tenga mérito la verdad es que en el fondo tiene toda la razón Maradona le ha ido bien Escaloni ¿no? ¿en qué? ¿en qué y contra quién? por eso pero le ha ido bien no ¿en qué y contra quién? es como Arturo Reyes no pero lo mismo pero Bochita venga ¿contra quién? ¿a quién le ganó? es que ni siquiera ganó no estoy considerando los rivales Carlos Antonio le ha ido bien cumplió su misión y por eso lo ratifican a Brasil es como Arturo Reyes cumplió su misión no lo compare que Arturo Reyes ya había ganado un título con una sub-23 de Colombia bueno venía de ganar unos juegos con Colombia pero ambos venía trabajando desde hace rato con la sub-20 este es un aparecido que no había dirigido solamente la alcundia por allá una cosa de esas y nada más pero Escaloni llegó a ser jugador de la selección argentina ah bueno pues jugador de la elección Colombia también fue el Caimán Sánchez bueno en eso sí no vamos a estar de acuerdo Escaloni es nada que ni siquiera comparable con Reyes ni siquiera además en los partidos amistosos los dos importantes no los ganó a mí me han gustado ambos a mí ambos me han gustado me parece que tienen mucho futuro Reyes es muy bueno pero Escaloni no Reyes no no Reyes es muy bueno pero yo pues Argentina no le he visto la organización de Colombia no Tolima Medellín Tolima por dentro no profesor por dentro no por fuera aprobado siempre que atacó por fuera hizo daño Dudamel jugó para los rivales particularmente para Santa Fe sacando a Cariaco González que es el reemplazo natural de Villa pero Cariaco no tiene reemplazo Orozco y Alborno son la llave por la izquierda Alborno rematando partidos Orozco comenzando los partidos por esa zona está Vanguero la zona fuerte del Tolima es la izquierda la zona débil la derecha cuando no esté Cariaco pero por el medio no no llegan nunca nunca llegan las soluciones están por fuera ayer el remate de Orozco de izquierda hacia el medio en diagonal y ayer el penal desde la izquierda hacia adentro por fuera profesor usted lo ha hecho muy bien pero no se equivoque en eso y también por fuera le llegan porque como no tiene el flanco derecho cubierto y el flanco izquierdo lesionado Orozco entró al Bornoz y es más lo que se ataca que lo que se defiende por ahí Perlaza fue el que siempre hizo el ataque del Medellín y otro detalle de Medellín y de Tolima por el medio no marcan bien no marcan bien cuando las pelotas van frontales a los agueros resuelven cuando por fuera los atacan les hacen daño pero por el medio tienen muchos problemas son pasivos Medellín repliega es un equipo contemplativo cuando lo atacan recula no es agresivo la reducción es necesaria en el medio hay que caminar hacia adelante para reducir y de paso para no darle espacio y tiempo al rival el golazo de Angulo mírenlo en el cuadro y en la foto no está sino él y creo que el árbitro el primer jugador del Tolima está a 20 metros y en la jugada de Orozco igualito el problema es repetido claro que en el Tolima en el Tolima hay más agresividad en el medio que en el Medellín lo del Medellín sí es una enfermedad endémica esa de la mitad del campo pero igual el partido entretenido con cuatro goles y resultado justo porque la victoria para el Medellín era demasiado premio afortunadamente al final apareció una pena máxima que esta vez el árbitro sí pitó y Tolima encontró la justicia Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores en Palabras Mayores Gracias.